El equipo de San Francisco se convirtió en campeón de la segunda edición del torneo tras imponerse 7-6 en penas máximas a la escuadra de Montamoro en la final disputada en el campo 10 del Deportivo Hermanos Galiana, avecinado en la Gustavo Amadeo. Bajo un ambiente familiar, con decenas de seguidores de ambas escuadras en las tribunas, el conjunto vestido de águilas que dirige el club de Número logró una apretada victoria pues se precisaron los tiempos extras y las series de penales tras empatar a dos goles con los dos tiempos de gran venta. ¡Aguilas a todos! ¡Aguilas a todos los tiempos! ¡Aguilas a todos los tiempos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!